Mándale, escuchá Siempre ha servido a la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero uno Por favor, te mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Vamos! ¡Junta Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Eva! ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando a quien soy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas Y te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Los malditos faltan Mientras te llena En mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, arriba, arriba Tú, yo, mi corazón Eso Las malditos arriba, arriba, arriba Onda Y sobre la Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate Yo no quiero Uno Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Quiero ver las malditos arriba Y entre a Claudio ¡Manda! ¡Hola! ¡Otra sabadera! Buenas noches en una Gracias, Seba ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantamos lo puedo Ya no te noto la misma Déjate y yo no quiero Por favor Por favor Mírame Mientras te estoy Hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Como explicarle el corazón Que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no Se den cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí Y no Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde Desorientado y computito No sé qué hacer Es por lo único que hago Es pensar en ti Este corazón A mi dos va llamándome Y en la que en mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba 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 Tuzo mi corazón Ah Eso Las manitas Arriba Acta Manda Escuchá Siempre ha servido la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no quiero la misma Déjate, yo no quiero No, por favor Mírame mientras estoy Hablando, aquí estoy Agonizando por su adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Manda La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no tengo la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mírame mientras estoy Hablando, aquí estoy Agonizando por su adiós ¿Cómo explicarle el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Que no te vuelvo a ver jamás Dicen Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientado y confundido No sé qué hacer Cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón Te va, te va Te va, te va Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba 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 Tucio, mi corazón Es bueno Las manitos arriba 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 Aumenta Sabanera ¿Cómo están? Escucha Siempre ha servido la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te roto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por su adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio, ¡mándale! ¡Vamos! ¡Jota Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te roto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarme en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir? ¿Para qué no? Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba, todo! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientado y confundido No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Alí dos van llamándome Y en la mente Y me tenés tan claro Que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba, todo! Tucio mi corazón ¡Eso! Las manitos arriba, arriba, arriba ¡Aún está! ¡Eso ya! ¡Mándale! ¡Escuchá! ¡Siempre haces, ni toda la vida! Mi situación es difícil, y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma, dejarte yo no quiero No, por favor, mírame mientras estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio, ¡manda! La situación es difícil, y aguantamos los pueblos No, ya no te noto la misma, dejarte yo no quiero Por favor, mírame mientras estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós Como explicarle al corazón que hoy te va Como decirle que sin ti puedes seguir Como fingirle para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Dice, ya no pagando por las calles, no sé dónde es Desorientado y computito, no sé qué hacer Y lo único que hago es pensar en ti Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Música 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 Música